Vamos con el tema que este caso, de veras, qué complicado, qué difícil hablar del caso de Alejandra Guzmán, que hay más, muchachos, así que agárrense todos, vamos a agarrarnos todos juntos, porque esto va a estar duro, como dice Horacio Villalobos, vamos a agarrarnos a las manos, porque va a estar difícil, porque es un tema complicado que se sigue... Bueno, ayer Alejandra Guzmán habló en el programa de Adela Micha, en el Heraldo, todos, ya ayer comentamos lo que ella dijo ahí, como yo les dije, seguramente todo lo que dijo habrá respuestas, porque ella hablaba de Frida, porque hablaba de Pablo Moctezuma, el papá de Frida, y dije, bueno, evidentemente ellos van a responder, porque hay acusaciones gravísimas en esta historia, ¿no? Bueno, antes que nada, denle me gusta al video, o sea, ya si estamos a este nivel, de cuántos minutos llevamos transmitiendo, denle me gusta, que se sienta el cariño, que se sienta el me gusta, ¿va? Y, bueno, pues sí, Pablo Moctezuma habló en de primera mano el día de ayer, en exclusiva, y que no dijo el señor Pablo Moctezuma. A ver, hay que poner las cartas en la mesa para que ustedes vayan entendiendo aún más esta historia tan compleja. Resulta que Pablo Moctezuma fue acusado por Alejandra Guzmán de haberla golpeado. Alejandra Guzmán dice, que diga que lo dejé por haberlo golpeado. Y luego dice también, no lo he visto en 29 años. Y que le he visto en 29 años, dice Alejandra Guzmán. Pues ayer Pablo Moctezuma le dice, mientes con todos los dientes. Entonces, porque para empezar has estado en mi casa más de una vez, porque te hemos ido a ver al hospital, porque te he visto en muchísimas ocasiones, porque a Frida no he durado más de tres meses para verla desde que nació. O sea, las declaraciones que está dando el ex de Alejandra Guzmán son declaraciones que están poniendo en tela de juicio la veracidad de lo que Alejandra Guzmán nos ha venido contando. Él le dice, ni soy un padre ausente, ni desaparecido, ni hemos tenido una mala relación. Porque hasta las primeras declaraciones de Frida parece indicar todo que la relación entre Alejandra y el papá de Frida era bastante correcta. Pero eso sí, espérense, porque entonces Pablo Moctezuma se le va a la yugular y le dicen, no, 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 la que golpeaba eras tú. La que parecía cibernético y se me echaba encima y todavía tengo heridas que me provocaste, fuiste tú, Alejandra Guzmán. Eso es lo que dice Pablo Moctezuma. Sus declaraciones son verdaderamente impactantes porque él está revelando haber sido golpeado y lo único que dice es que trataba de contenerla. Es decir, no era de te voy a golpear a Alejandra, sino era Alejandra, ahí voy Pablo, pum, 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 pum. Y él se la quitaba y entonces, pero evidentemente con drogas de por medio, no? Bueno, qué más dijo Pablo Moctezuma? Habló de las del del supuesto abuso de lo que ya había puesto en la mesa anteriormente, diciendo que posiblemente Alejandra o bueno, él asegura que Alejandra Guzmán se lo dijo, que Alejandra le dijo yo fui abusada por un familiar. Ahora no se sabe si ese familiar es verdaderamente cercano o lejano o qué o quién es, porque no lo quiso decir. Yo pienso que sí lo sabe, pero no lo quiso decir. Ahora que no le corresponde a Pablo Moctezuma tocar ese tema, desde mi punto de vista, no le corresponde en lo absoluto. O sea, Pablo Moctezuma no debería de ser el que tome las riendas. Si Alejandra fue o no abusada, eso le corresponde a Alejandra. Y si se lo dijo a él, supongo que es porque en ese momento estaba muy enamorada y muy confiada. Así que tengan cuidado cuando confiesen algo a sus parejas, porque al final de cuentas eso puede ser usado en su contra y sobre todo cuando son famosos. No otra de las cosas que Pablo Moctezuma dijo en la entrevista fue que a él le tocó ver como Alejandra le intentaba dar ribotril a Frida. Sí, cuando estaba chiquita, pequeña, así como lo escuchan. O sea, totalmente una criatura inofensiva recibiendo un medicamento que era para adultos y que justo cuando le estaba quitando el ribotril es cuando ya se le echa encima y cuando trata de lastimarlo. Para quienes no sepan que es ribotril, porque pues habrá gente que no lo sabe, no es clorezapam y es considerada una droga. El clorezapam es un fármaco que forma parte del grupo de los benzodiazepinas y que actualmente directamente y que actúa directamente sobre el sistema nervioso central. Principalmente funciona, escuchen bien, para que puedan entender por qué supuestamente Alejandra le estaba dando ese medicamento a una bebé. Es que es un sedante, es un ansiolítico y un anticonvulsionante. Fijenme nada más lo delicado de esto, ¿no? O sea, Alejandra Guzmán agarró el ribotril, que es sedante y ansiolítico, y se lo estaba dando a su hija. Cuando Pablo Moctezuma quiere impedirlo, Alejandra, esta versión es de Pablo Moctezuma, Alejandra se le va a los golpes. Ya que andamos en cuestiones y en términos médicos, resulta que Alejandra ha recibido públicamente un comunicado y un reclamo por parte de la comunidad Borderline México. Qué interesante lo que vamos a comentar en este momento, así que chequen por qué esta es información verdaderamente impactante. La comunidad de personas con trastorno límite de personalidad que Alejandra dice que tiene Frida, o sea Borderline, que por cierto, pues también mucha gente desconoce esto. Ahorita les voy a decir porque mucha gente no entiende estos términos y dice qué es esto, de qué está hablando, ¿no? Y entonces dicen, ay, está loca. No, no, no. El término no sería el correcto y no sería el correcto ni es un término, pues hasta cierto punto discriminatorio, ¿no? La comunidad de personas con trastorno límite de personalidad TLP o Borderline México decidimos pronunciarnos y hacer pública nuestra postura respecto a las declaraciones hechas por Alejandra Guzmán y su familia sobre el diagnóstico de personalidad límite de Frida Sofía. Queremos hacer de la opinión pública que dentro de los síntomas conocidos del TLP no destaca la mitomanía. Aquí me detengo. Esto es importante que está diciendo esta comunidad porque efectivamente, miren, hay muchas enfermedades mentales que no tienen que ver con la mitomanía, ¿ok? O sea, por ejemplo, la bipolaridad y la gente no tiene esta educación sobre las enfermedades mentales y confunden y no saben los términos correctos. Efectivamente, esto no tiene nada que ver con mentir, ¿va? O tendencia a mentir, dice el comunicado, que la mayoría de las personas que padecemos este trastorno de la personalidad tenemos historias de abuso en la infancia, ya sea abuso físico, psicológico o sexual. Híjole, aquí me tengo que detener también. Ok, la comunidad TLP está diciendo que muchas de las veces, esto es importante, que es importante saber esto, que el trastorno de la personalidad tiene que ver con historias de abuso en la infancia, abuso físico, psicológico y sexual. O sea, lo que aquí están diciendo es que muchas historias inician justamente en el abuso y por eso hay este desorden mental que se complica después. ¡Wow! Dice, siendo este uno de los factores que contribuyen al desarrollo de este padecimiento, querer usar, aquí es donde es el reclamo principal, este es el golpe hacia Alejandra Guzmán y sus declaraciones. Aquí está el reclamo de una comunidad que le está diciendo a la Guzmán, te equivocas Alejandra, nos estás discriminando. Querer usar el diagnóstico de TLP para desacreditar una denuncia de abuso, no solo lastima y revictimiza tanto a las personas que han sufrido abusos, sino también a las personas que vivimos con un diagnóstico de TLP, contribuyendo al estigma y abonando a la desinformación del trastorno. Bueno, qué importante lo que la comunidad Borderline ha estado revelando a través de este comunicado. Me parece muy interesante porque, aunque la salud mental de Frida no debería de estar cuestionándose, es su propia madre y esto hay que decirlo claramente, es la madre de Frida Sofía, la que ha puesto el tema en la mesa. ¿Ok? Nosotros somos medios de comunicación que tenemos que explicarle al público por qué se está diciendo esto y qué dicen los involucrados. Y aquí lo importante es entender que estamos frente a una declaración muy fuerte y contundente hacia Alejandra, diciéndole, a ver Alejandra, nos estás discriminando, estás desacreditando, estás abonando a la desinformación, estás contribuyendo al estigma, estás colaborando en algo que no debe suceder. ¿Ok? Esto es el reclamo principal que le están haciendo a la señora Alejandra Guzmán a través de este comunicado. Personas que han sido diagnosticadas con Borderline. ¿Ok? Con este trastorno límite de la personalidad. Ahora, para quienes no sepan, porque habrá quien no sepa y hay que decirle. ¿Qué es la personalidad Borderline? Es el trastorno límite de la personalidad. Es una afección mental que se caracteriza por un patrón continuo de estados de ánimo, autoimagen y comportamientos inestables. ¿Ok? Estos síntomas a menudo resultan en acciones impulsivas y problemas en las relaciones con otras personas. Por eso es que Alejandra, en cada entrevista, ha recalcado, en cada comunicado, hablado o escrito, ha recalcado este trastorno que le fue diagnosticado a su hija cuando tenía 15 años. Luego, características generales del trastorno límite de la personalidad son cambios de humor extremos. Pueden pasar de idealizar a sus seres queridos para después de evaluarlos y humillarlos. Estos presentan conductas impulsivas e irracionales y tienen sentimientos crónicos de vacío y sensación de abandono. ¿Ok? Pero en ningún momento en las descripciones que hay sobre la definición del trastorno de personalidad viene la mitomanía. No nos confundamos. Importante la aclaración. ¿Qué historia? ¿Qué tema tan complicado? ¿Qué tema tan difícil de abordar? Ahora, quise darles todos estos términos médicos porque siento que a veces lo sencillo es englobar en una palabra. Frida está loca. Eso es lo que muchos quieren. Eso es lo que muchos quieren distribuir o promocionar. Frida está loca. Y les gusta mucho englobar en esa palabra todo. En cambio, aquí les estamos dando qué términos son los correctos, de qué estamos hablando. Pero también, y muy importante, y creo que con eso debemos cerrar el día de hoy, es qué puede provocar el trastorno de personalidad. ¿Qué lo puede provocar? Una historia de abuso. Con eso nos quedamos.